Saludamos desde Ecuador a Hernán Reyes, internacionalista. Señor Reyes, hay contraste entre la agresión jurídica que alega el gobierno colombiano que fue cometida y la denuncia de agresión a su soberanía que defiende por su lado de Ecuador. Por otro lado, ya la reunión de la Comisión de Seguridad Bilateral prevista para hoy fue suspendida. ¿Qué nos dice usted sobre esto? Bueno, definitivamente se trata de un traspié que tiene que ver precisamente con la complejidad del asunto que tuvo que ver con angostura. Definitivamente creo que está fuera de toda duda que se trató de un ataque que violentó la soberanía de un país y que por supuesto tiene consecuencias que deben ser tratadas por la justicia. Desde ese punto de vista, la sola muerte de un ecuatoriano, aparte de las otras 24 personas que fallecieron en ese ataque, hace que sea indispensable la acción de la justicia ecuatoriana para tratar de analizar, procesar y buscar culpables y ejercer sanciones respecto de quienes cometieron este acto. Pero por el otro lado, tenemos un proceso de apertura de relaciones diplomáticas que tiene más un tipo de carácter político, es decir, es un proceso que se encamina por la vía diplomática que está tratando de restablecer precisamente el contacto entre los dos países. Me parece que efectivamente ha sido inoportuna, yo sé que es parte de un proceso judicial que está en marcha, pero me parece inoportuna justamente en vísperas de que se dé la reunión entre los altos bandos militares aquí en nuestro país, en Ecuador, si haya producido esta orden de prisión preventiva contra el comandante Padilla de las fuerzas colombianas. Me parece que efectivamente esto obstaculiza, pero al mismo tiempo responde a la independencia que existe entre la función judicial en Ecuador y lo que es la función ejecutiva. La función ejecutiva ha hecho sus mejores esfuerzos para tratar de restablecer las relaciones, pero efectivamente causa el propio autónomo que tiene la función judicial, que precisamente ha dado como resultado este nuevo impase en este proceso. Quítenos hablar de supuestos. ¿Es viable un escenario donde prospere esta decisión de un juez ecuatoriano de pedir prisión preventiva para el jefe militar colombiano Freddy Padilla o está del todo descartado? Bueno, me parece que ha habido ya la solicitud de prisión, a pesar de que el abogado fiscal que está ejerciendo la defensa, digamos en este caso del imputado, ha pedido que no se dé trámite a este proceso. De todas formas, me parece que hay una serie de otros puntos que son muy importantes para el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas en toda su... ...en la mira de ambos gobiernos para poder proseguir con el proceso. Tengo entendido que la próxima reunión diplomática será llevada a cabo el 3 de noviembre y creo que este impase debe ser visto con la suficiente madurez y moderación por parte del gobierno colombiano para poder seguir con esa... ...y una recíproca de confianza mutua. Me parece que la próxima reunión de las fuerzas militares, de los ejércitos, de los responsables de los ejércitos que se va a llevar a cabo en Colombia no tendría ningún impedimento y creo que podría seguirse llevando a cabo con normalidad más allá de que se vuelva, y espero que no sea así, a espectacularizar el caso y que haya un cierto tinte de politización por parte de alguno de los dos gobiernos. Eso los pueblos ecuatorianos y colombianos esperamos que no suceda. Con este nuevo elemento, sin duda se dilata la posibilidad de un pronto restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. ¿Cómo internacionalista nos puede decir qué consecuencias, pero desde esta perspectiva trae situaciones como esta? Bueno, creo que lo fundamental es que aumenta este periodo de tensión que no solo afecta a las relaciones bilaterales entre Ecuador y Colombia, sino creo que afecta fundamentalmente las relaciones regionales. No nos olvidemos que en este conflicto que se produjo a partir del episodio de angostura intervino directamente el gobierno venezolano, así como otros gobiernos latinoamericanos, y ha dado lugar también a que más adelante, por ejemplo, el tema de las bases colombianas que van a ser cedidas, digamos, al uso de fuerzas norteamericanas en la región, volvió a levantar una ola de suspicacias y de tensiones y de desconfianzas en una serie de gobiernos de la región. Me parece que la solución de este problema bilateral entre Ecuador y Colombia es un primer paso importantísimo, no solo para los dos países, sino creo yo para establecer, yo diría, procesos de confianza de orden regional para que los procesos de compra de armamento, los procesos de convenios internacionales donde haya algún tipo de ayuda militar, por ejemplo, fuera del continente, se lleven a cabo con la debida transparencia y no afecten las relaciones diplomáticas normales y las relaciones políticas que deben, yo diría, primar entre los países del continente. Sí, señor Reyes, nos surge una pregunta ya para terminar. ¿Por qué Estados Unidos, si puede solicitar en extradición a miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y Ecuador no? ¿Si me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, nos surge a nosotros una gran interrogante en relación al por qué Ecuador no puede solicitar al general Padilla su extradición, mientras que Estados Unidos si puede hacer lo propio, si puede solicitar la extradición de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Por supuesto, creo que ese es un tema importantísimo. Me parece que la figura de la extradición es una figura jurídica que ha tenido muchas dificultades para ser realmente efectivizada. No nos olvidemos que los principales extraditados en el caso colombiano han sido personas vinculadas con el narcotráfico, pero que uno de los problemas básicos del conflicto al interior de Colombia precisamente tiene que ver con las fuerzas paramilitares que han estado operando al interior del territorio colombiano, que han sido juzgadas y que de alguna manera se ha demostrado que tienen culpabilidad en una... ...debería también hacer lo propio para poder agilizar esos procesos y poder también apuntar con lo suyo para una mejora en los niveles de confianza a nivel de lo que son las relaciones intrarregionales y de la región con el resto del mundo y con Estados Unidos en particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!